Música Bonito, obviamente, lo personal disfruté cada carrera, cada serie, cada final y experiencia más, como digo siempre, felicitar a todos los competidores y a todo en general porque todo se aporta para que haya salido este campeonato nacional muy, muy bonito. Obviamente que contenta, fue una preparación apresurada, competí en los Juegos Sudamericanos donde la alta competencia te deja con ganas de ya no querer, pero sabía que tenía el campeonato nacional, tenía un compromiso y estaba también la autoexigencia en decir que tenía que dar lo mejor de mí y salieron los dos primeros lugares y me voy muy contenta obviamente de regreso a casa. Buena, entretenida, importante también y no sé, estaba buena porque hubieron hartos competidores y hartas personas que participaron en el campeonato de hoy día. La verdad estaba bastante buena, me gustó harto, participé todo, me gustó el lugar, el ambiente estaba bonito y la participación también, sí. La verdad es que para el tiempo que llevo creo que soy bastante buena y en lo último, las finales, llegó harto el viento, entonces ahí me descarto. Fue una competencia muy reñida, corrimos muchos deportistas, en cada hit iban 7 deportistas, 3 hits, fue duro, fueron aproximadamente 6 carreras que tuvimos que competir, así que estoy contento con el resultado y con los competidores que estuvieron en la línea de salida. Yo me tenía más fe en el 500, fue una carrera en la cual no pude dar mi 100%, me sentí un poco ido de la carrera, quizás porque no era selectivo, no sé, pero faltó ahí dar el 100% y llegar vacío, pero me fue mejor en el 1000% al final y contento igual porque el nivel está bueno, entonces entre mejor estén los competidores, deberíamos hacer un mejor equipo cuando sean los Juegos Panamericanos aquí en Chile. El campeonato nacional selectivo estuvo muy bueno la verdad, fue algo extenso pero estuvo muy bueno. Bueno, fue una carrera súper buena, la verdad que los 200 metros son súper adrenalínicos, pero la disfruté y fue dar lo mejor de mí. Nos ha dado muy espectacular el campeonato, al principio la pista está en muy buenas condiciones, ahora ya último se le ha entrado un poco de viento pero no es un inconveniente tan grande como poder competir. Agradecer primero que todo la voluntad del alcalde y del gran equipo de trabajo que ha tenido, hemos sostenido varias reuniones y hemos decidido hacer el campeonato sudamericano y que en Lafa por el gran equipo de trabajo que tienen y las condiciones también de esta hermosa laguna que hoy en día tenemos el gran privilegio de estar compitiendo en ella. Miren, hasta el momento tenemos confirmados entre 4 a 6 países y tenemos en espera más países que están a la espera de sus respectivas visas, es un poco complejo con todo este tema de la inmigración que tiene el país, han tenido algunos inconvenientes pero desde nuestra federación la parte administrativa está trabajando fuertemente para poder tener por lo menos asistencia completa de sudamericano. He entrenado judo, me he esforzado para lograr, para clasificar al sudamericano. Agradecer a mi profesor Carlos porque gracias a él clasifiqué a un sudamericano y a mi familia que igual siempre me ha apoyado. Sin duda que es el botón que viene a coronar un trabajo de muchos años donde nuestros estudiantes han tenido la posibilidad de practicar un deporte maravilloso en un entorno también maravilloso como es la laguna. Canotaje es una disciplina que lleva alrededor de 15 años desarrollándose profesionalmente acá y para nosotros nuestros estudiantes que tengan esta posibilidad de mostrar sus talentos es el pago que tenemos, la gratificación de verlos triunfar y hacer lo que les gusta. Así es que como Departamento de Educación en apoyo con la Municipalidad de Laja estamos coordinados para poder trabajar en este gran evento que vamos a hacer una fiesta del deporte en el cual invitamos a toda la comunidad a participar. ¡Gracias!